El próximo martes 28 de mayo, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, estará de visita en la capital michoacana para arropar a los candidatos del PRI a la alcaldía de Morelia, Álvaro Obregón, Charo y Tarímbaro, en la presentación de un plan de desarrollo metropolitano. Así lo anunció el dirigente del PRI en el Estado, Guillermo Valencia Reyes. La semana estará en Morelia el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con la intención de acompañar a nuestros candidatos, a la presidencia municipal y a las diputaciones, y también de reunirse con algunos PRIistas, sobre todo ser testigo del convenio metropolitano que se hará entre los candidatos a las presidencias municipales de Tarímbaro, Morelia, Charo y Álvaro Obregón. El presidente del Comité Nacional no viene precisamente a un cierre de campaña, viene a ser testigo de un acuerdo de partido para que haya un desarrollo integral metropolitano aquí en Morelia, y que en función de un proyecto específico que tiene el candidato a presidente municipal de Morelia, René Valencia, junto con Vladimir, Adán, Vladimir de Tarímbaro, Adán de Álvaro Obregón y Armando Paez de Charo. El líder partidista también opinó en rueda de prensa sobre la visita del mandatario federal Andrés Manuel López Obrador, la cual se estará desarrollando en el estado durante esta semana, y consideró que el presidente viene a levantarle la campaña a sus candidatos en la entidad. Levantarles la campaña a los de Morelia, eso viene a intentarlo, porque el presidente no respeta la ley, no respeta lo que por práctica se ha venido haciendo en los últimos sexenios. Bueno, pues hay un intervencionismo, claro, una elección de estado, y como Morelia no levanta en Morelia, pues acuden a su líder moral, que es el líder de ese movimiento. Morena no es un partido, es un movimiento que gravita en torno al presidente de la república. Sin la figura del presidente de la república, Morena no es nada, así que obviamente pues a eso viene. Valencia Reyes también reiteró que se mantienen a la espera de que la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xochitl Galvez, acude a respaldar a su candidato a la alcaldía de Morelia, René Valencia Reyes, en un evento público, tal y como lo realizó con Alfonso Martínez Alcázar, candidato del PAN y PRD, por esta misma posición. Con imágenes de Ángel Martínez, informó Paranoti 13, Laura Ábalos. Gracias por ver el video.